Empezamos mostrando estos tres amigos que han salido a la venta el número 76 Ibisur detallado guapísimo muy bien trabajado espero que se vea bien la imagen y bueno pues como todos los que tengo este Ibisur se quedará en su caja no he sacado ningún amigo de todos los que tengo yo creo que rondan sobre los 55 ya la colección que llevo hecha y todos en su cajita aquí está Squirtle que ocupa el número 77 en la colección de Smash también muy guapo y bueno tal cual salieron anunciados pues ya hice su reserva por Amazon cuando estuvieron disponibles porque sabía que los amigos últimamente pues bueno últimamente no siempre han sido un artículo que vuela que muchos lo compran para luego revenderlo y luego acaba siendo un artículo de colección aquí está Snake también otra figura que sabía que iba a estar muy demandada personajes de otras empresas pues es lo que nos sucede que hay coleccionistas que hay gente de que no hay gente de otras unos seguidores de Nintendo directamente o gente de que le gusta por no tener la figurita pues los coleccionan y aquí uno que me ha sorprendido encontrarlo daba por hecho que le iba a perder tengo toda la colección de Zelda la colección del vocablin y alguno más entonces Jake me parece que no lo tengo pero bueno me faltaba un link todos los links lo tengo links awakening que era el último creía que me iba a costar muchísimo encontrarlo al final he conseguido dos unidades vale y este el de Ocarina me faltaba cuando reservé el de Skyward Sword y el de Twilight Princess me faltaba Ocarina of Time no lo encontré este amigo este amigo está súper demandado bueno pues Nintendo parece que ahora en el lanzamiento de Link's Awakening han lanzado una jornada otra vez de amigos de la colección Zelda entonces pues no había que perder la oportunidad estuvo en Amazon varió el precio de golpe estaba a 17 y se puso a 40 otra vez dije uff se me ha escapado otra vez pero ha vuelto a aparecer y bueno pues aquí está este este amigo de Ocarina que ya tengo con la conjunto con la colección de de todos bueno vamos a un análisis un poco más profundo de estos tres nuevos amigos aquí tenemos a Squirtle número 77 de la colección la verdad es que luce muy bien esta figurita aquí vemos el dorso de la caja y bueno vamos a continuar por Ibisur número 76 de la colección y Snake número 75 de la colección así están estos tres nuevos amigos que salieron a la venta el pasado viernes y bueno pues que costará también encontrar algunos sobre todo de Snake que será una figura más exclusiva si os ha gustado este vídeo se dice darle like suscribiros espero en el próximo hasta pronto